Más de río que otra cosa En la Amazona Boliviana En busca del delfín rosa Más de río que otra cosa Más de río que otra cosa Encontraremos los delfines o nos pasará como las anacotas En el próximo capítulo Míralo, míralo, Pedro Míralos ahí, están bajando Míralo Se acabó lo bueno Me cuento la administración Míralo, míralo, Pedro CC por Antarctica Films Argentina